El Hotel New Hampshire Son aburridos, aburridos, aburridos. Tenemos que ayudarle. Franny es muy fuerte. Es hermosa y fuerte. No necesita a nadie. Le agradas. Eres como una hermana mayor. Puedes ayudarle. ¿A Franny? ¿De quién? De Ernst. Usualmente no me meto con menores de edad. No te pido que te metas con ella, sino que la ayudes. ¿Ayudarla? Ayudar a alguien es lo mismo que meterte con alguien. Pero... los decepcioné a todos. No es cierto, padre. Yo soy un fracaso. Así que ahora vamos a la Tierra de la Libertad. y nada de hoteles. Conseguiré un buen trabajo. lepo. Los decepcioné. Un giltito.